Señor Presidente de la República, Doctor Gustavo Petro Urrego. Doctora Francialena Márquez Mina, Vicepresidenta de la República. Señor Yernay Pinillo Ocoro. Señores Expresidentes del Congreso. Señor Presidente de la Cámara y Vicepresidente del Congreso, Doctor Andrés Calle Aguas. Señores Presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Consejo Superior de la Judicatura. Consejo Nacional Electoral. Jurisdicción Especial para la Paz. Y Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Corte Constitucional. Consejo de Estado. Señores Vicepresidentes del Senado. María José Pizarro. Y Didi Erlobo. Y de la Cámara, Fernando Niño y Juan Espinal. Señores Ministros de Estado. Señores Comandantes. De las Fuerzas Militares. Señor Registrador Nacional del Estado Civil. Señores Comandantes del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea. Y Director General de la Policía Nacional. Señora Leida Alávez Ruiz. Exdiputada Federal y Alcaldesa de Izatapalapa, México. Y delegación que les acompaña. Honorables Senadores de la República y representantes a la Cámara. Altos Funcionarios del Gobierno. Señores Secretarios Generales y Directores Administrativos del Congreso de la República. Señores Subsecretarios Generales de ambas Cámaras. Señores Funcionarios del Congreso. Señoras y señores de los medios de comunicación. Señoras y señores. Quiero empezar por saludar a este Congreso de la República que me permitió el privilegio de presidirlo durante esta legislatura en este agitado y convulso año que termina el día de hoy. Hace un año, cuando presenté mi postulación solitaria para dirigir los destinos de esta rama del poder público, hice unos compromisos con el Congreso y con el país. Y hoy me presento ante el país con la satisfacción de haberlos cumplido. y sin ningún complejo. El primero que establecí fue el de establecer la independencia de esta rama del poder público que tan tradicionalmente ha sido doblegada dentro del concierto de los poderes, particularmente por el poder presidencial que es el básico del marco constitucional colombiano. Y además dije que no iba a pesar una soga en el cuello del presidencialismo. Y así lo he cumplido. Señoras y señores del Parlamento. Caro, seguramente. Un precio alto. Ha costado hacerlo. Más fácil la genuflexión. Más difícil la independencia. Pero el principio de una democracia sana está en ella. Los 20 de julio se conmemora precisamente la independencia de la república en una forma de representación de la separación de la colonia para entonces. Y sí que tiene varios símbolos esta idea de la independencia. Justamente ese modelo de la independencia que se impuso durante el periodo de la conformación como Estado fue el del modelo unitario. Centralista. Marcadamente presidencialista. La gran equivocación de nuestros procesos. Ahí están. Honorable senador. Tranquilo. Lo digo con un énfasis por esto. Porque el futuro de los hombres siempre está marcado por el pasado. Nuestra patria se fundó bajo un modelo presidencialista y centralista. Es el mismo que hoy nos cobija y que nos lleva ya por 200 años de guerra. Así sea hoy un poco desafuero de mi parte insistir en el tema lo dejo a pesar de poder cometer la imprudencia e insistir en ello. Y se los digo a ustedes porque todos nosotros los que estamos hoy tenemos una carga no solo con los que se fueron sino con los que vendrán. seguimos en procesos de paz inventando historietas sentándonos en La Habana en México en Caracas y en tantas partes con quienes tienen como negocio la guerra pero ello ello no descalifica que lo intentemos una y otra vez más pero dentro del convencimiento de que mientras no transformemos nuestro modelo geopolítico centralista que nos lleva al atraso a la pobreza y a la guerra nosotros no cambiaremos en estos años que habrán de llegar como no hemos cambiado en todos los que ya han pasado. de tal manera que hacemos este llamamiento para que no quedemos solo en los discursos protocolarios aquí ya que les llevamos muchos periodos sabemos que periódicamente nos traen menúes de constituyentes de fast tracks de trámites revolucionarios y no lo digo por un gobierno o por otro todos todos han fracasado por igual tal vez recogemos de alguna manera porque hay que hacerlo el tema que pudimos avanzar con las FARC pero el problema nuestro no está en sentarnos periódicamente a plantear la paz romántica sino necesitamos alguna vez drásticamente sentarnos a pensar en cambiar el modelo geopolítico centrista por un modelo que permita que haya regiones autónomas que puedan tener riqueza y no pobreza desarrollo y no atraso y la guerra entonces desaparecerá la guerra no es un punto de partida es un punto de llegada y nuestra gran equivocación honorables congresistas ha sido el no haber estado sintonizados en la capacidad de transformar ese modelo geopolítico de tal manera que hemos estado por todo el país agitando con muchos de ustedes esta idea central que nos ha parecido fundamental para el cambio en la óptica de nuestro porvenir dedicamos mucho tiempo precisamente a eso hicimos agendas audiencias públicas y hoy que instalamos en el día de la independencia y que nos nos reunimos para instalarla en esta nueva legislatura llena de símbolos esa independencia que querríamos que tuvieran nuestras regiones para su desarrollo y su felicidad es un llamamiento que dejamos de manera reiterada emocionada y emocionada porque sabemos que ahí está parte de nuestro porvenir y la salida de nuestra tragedia este año fue un año de intensos debates no sólo al interior de cada una de las cámaras que componen este órgano legislativo sino también debates entre las cámaras debates intensos álgidos agitados pero siempre debates respetuosos la más bella expresión de una democracia es la bicameralidad contra lo que han dicho algunos teóricos que es que la cámara única es mucho más expedita las dos cámaras es un verdadero secreto del hombre en su historia para que la una corrija los errores de la otra para que ambas puedan quererse o odiarse discrepar o coincidir pero tener dos conceptos sobre la vida y sobre la suerte de su sociedad el gobierno tuvo como corresponde en una democracia todas las garantías para adelantar su agenda legislativa en ejercicio del derecho constitucional que le asiste pero siempre en el entendido del deber de respeto y esta es la democracia el gemido y el mugido de algunos el país entero el país entero fue el país entero fue testigo de cómo fue ese manejo por eso yo tengo en estas palabras que reclamar un poco más de objetividad y justicia cuando se ha dicho que engaveté 13 meses que ni siquiera corresponde a mi periodo una propuesta legislativa del gobierno asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones primero porque le debo a la rama del poder judicial todo el respeto a su magnanimidad y a su trascendencia democrática y porque no podía concurrir con mi investidura a influir de alguna manera en los procesos y en los señalamientos en que se me señaló y por otro lado porque tampoco podía inmiscuir al Congreso en una polémica judicial ahora ya en la llanura estaremos de otra manera asumiendo este reto de lo que ha sucedido y que no corresponde por supuesto a la realidad las realidades de fondo de esta democracia tienen una complejidad que hace que incluso el tema de la corrupción sea un tema precisamente del centralismo el tema de la corrupción es un tema que cuando queramos realmente enfrentarlo tenemos que hacer la modificación de nuestro modelo geopolítico de tal manera que en términos del balance de esta legislatura yo lo creo positivo tenemos 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 131 proyectos de ley aprobados de los cuales 113 fueron de iniciativa parlamentaria y 18 iniciativa del gobierno 7 proyectos de acto legislativo 21 conciliaciones y una objeción se adelantaron muchos debates de control político quiero para ser breve esta locución agradecer a los compañeros de la mesa directiva del senado a la vicepresidenta María José Pizarro al vicepresidente Didier Lobo a todo el equipo que nos acompañó a los nuevos modelos que pudimos implementar en donde el comité de los voceros tenía semanalmente una gran incidencia no tomábamos decisiones en mesa directiva excluida o exclusiva sino que lo hacíamos de esa manera en una nueva forma gracias a nuestro equipo que nos acompañó gracias a los senadores gracias a los representantes todos salieron con prudencia a enfrentar los momentos difíciles a entender que una cámara podía discrepar de otra y eso no la hacía mejor o peor esa fue una lección para la historia y es una lección que le daremos a los que consideran que sólo cuando se les da la razón se puede bendecir la condición del Congreso o de sus cámaras no puedo despedir esta dignidad sin decir muy claramente que no estoy de acuerdo ya será motivo del debate pero me llevo la libertad de dejar siquiera la mención de mi parte con mecanismos de tránsito legislativo abreviado como es el fast track el país no puede darse el lujo de tener un Congreso que no debata que no discuta y que no delibera y finalmente frente a la propuesta presidencial y del gobierno de promover una constituyente lo considero inconveniente e innecesaria el país el país tiene todas las herramientas institucionales para enfrentar los retos que enfrenta todo lo que requiere de gestión y voluntad política buscar y encontrar más y mejores puntos de encuentro y bajar la atención y la pugnacidad permanente el país lo necesita y lo merece muchas gracias